Muy buena gente, soy Warchi, ¡hasta aquí un nuevo vídeo! Traigo esta intro señores para recordaros de que estamos aún en directo haciendo el subatón así que todo el mundo va a pasarse a disfrutar del contenido. ¿Queréis ver este vídeo? Bueno, tenéis tiempo para verlo, el subatón solo pasa una vez, así que todo el mundo va adentro, va al directo y a disfrutar de lo que estemos haciendo, que seguramente sea en Might, pero puede haber cualquier otra cosa, así que vamos allá. No sé, todo es posible, ya todo es posible, ya, yo, yo ya estoy que no me creo nada, yo voy a jugar aquí mi Ares tranquilamente, la cabra de madera va a quemar a los rivales, eso es todo lo que sé yo. Un cabrita de madera, vamos a ir dándolo todo. A ver, voy a echarme ya esto, ¿qué tenemos aquí en contra? Un Kepri. Ojalá subir level, tío. Vaya, por Dios, tío. Ya había un aquí. Y fallado. He estado flojo ahí con las cadenas. He estado flojo. A ver. Estaba por ahí. Había que jugar con calma. Porque no sabemos si viene o qué. Si viene, sí. Si viene, sí. Sí venía al gank. Uno nunca está a salvo. Tampoco el enemigo, desde luego. No he podido matar, tío, ahí. Tenía que haberlo abandonado y ya está. Tenía que haberlo abandonado. Nos llevábamos el uno por uno y ya está bien. ¡Utia! ¡Un sub! Pablo, muchas gracias por el prime, tío. Muchas gracias por haber ganado grande. Thank you so much, tío. Muchas gracias. Isaac Boy, antes está bien. Muchas gracias por el prime, tío. Thank you so much, chavales. Muchas gracias. A ver, los compis se están robando de jungla. Aprovechando. Bien. La situación. Que se lleve de farm el compi y ya está. Ok. Vale, a ver que son level 4 a la nur, level 3 el otro. Hostia, el que privuat. Ah, que está gel robando también ahí. Va a obligarle a saltar por aquí. Toma, robado. Le he visto muy low, no sabía si lo mataría con la cadena, pero sí. Un robo. Bastante interesante. Robamos esto. Vale. Tiene... Kepri no tiene beat, por eso. O sea, que... Viene alguien. No es normal el play este. ¿Viene nadie? No entiendo. No entiendo cómo se mueven. O sea, le meto cadena y empiezan a jugar agresivos que no entiendo nada. Me olía a gank vastísimo, ¿sabes? Vamos a hacer esto. Hostia. No se lo diremos a nadie. Aquí nadie ha visto nada. ¿Qué ha pasado? ¿Hor tío ha muerto? Bueno. A ver. ¿Puede hacer algo esta gente? Es que no puedo gankear al medio. Es una puta health, tío. Que de nada sirve. O sea, no puedo... No puedo ponerme agresivo. Ojo. ¿O no lo puedo morir ahí? No creo. A ver un relic. Result. Ok. Aquí hay que limpiar y ya está. ¿Qué ha sido eso? Hostia. Un sub. No. Sé que poner X de algo me diga. Muchas gracias a Thorne, tío. Por los 15 mesazos. Muchas gracias por ver ganas, tío. Y en ese momento, los moderadores sintieron el verdadero. ¿Qué ha sido eso? Hostia. Un sub. No puede dasear. Está muerto este tío, ¿no? ¿A este nos puedo salvar yo ahora? Sí, porque me ha curado la art, tío. Cuidado que no matemos a este también. No. ¿Y cadena? Perfecto. Está mal. Toma ahí. Ha sido buena jugada al final esto, ¿eh? Salió muy bonito. ¿Qué ha sido eso? Muy, muy bonito. Hostia. Un sub. Buenas, huarachote QM. Pier mágica. Y Lazy Lion, muchas gracias, tío, por los 3 mesazos. Muchas gracias por ver ganas el ruso. ¿Eh? Con el Prime, muchas gracias. Y Archimexo con los invitazos. Muchas gracias, tío. Go the cover. Muchas gracias por esos 5 mesazos, tío. Voy a ganar 5 y son más grandes. Muchas gracias. ¿Mística al gente? ¿Me pongo agro? Yo lo veo, ¿eh? Lo veo muchísimo. Mística al 100%. Me pongo full YOLO, ¿eh? Lo veo muchísimo, gente. No sé vosotros. Voy a pillar stacks, pero con la calma. Ojo. Voy a haber forzado la ulti a los beats. Necesito los laggits para los stacks. ¿Quién ha muerto? Arty. Una pena. ¿Y qué hacemos si no está aquí? He mirado todo, ¿eh? He reventado con cadenas. Tremenda... Tremenda reventada le he metido al compañero, la verdad. O sea, me lo he fundido. Literalmente me lo he fundido. Joder. Pobre hombre. El Ares te engancha y te cruje, tío. No, sí es Ares. Y ahora vamos a ir. Mystical, yo lo veo clarísimo, tío. Y compramos quizá Winged. Que me estoy pasando un poco resistencia mágica, pero bueno, al final... Los físicos no van muy allá. Tampoco va mal. Tampoco diría que va mal, ¿sabes? Pile, sinceramente. ¡Para acá, hombre! ¡Con papi! ¡Mueran! ¡Vamos! ¡Vaya la puta cadena, tío! Tremenda venta me han pegado los combis, la verdad. O sea, en el tiempo ese que me matan a mí, probablemente los combis podrían, yo que sé, haber hecho cosas mientras me pegan a mí tres tíos, pero... han preferido correr y ya está. Ni intentar pegar nada, ¿sabes? No, en lo que hay. En lo que hay, no pasa nada. Con el Mystical me los cargaba a todos. Hay que ser optimista. Y luego, no sé si ir... Contagion Pesti... Entonces ya tiene Divina, así que no debe valer Divina. Contagion Pesti. Pero es que tengo que ir Winged también, tío. No puedo ir Mystical, probablemente, tío. Esta partida por culpa del puto healing. Tengo que hacerme algo de anti-healing. Tengo que hacerme algo de anti-healing, tío. Debajo ni el escudo, tío. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? ¿Serio? ¿Se dio base, tío? Pues nada. ¿Qué farmé el combis solo? ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Viva! 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 Joder, tú. Se han reventado, tío. Muy fácil. Pele pega muchísimo. Pega muchísimo más que el... El combo de Viermica. Pega muchísimo más que nuestra Serket, tío. Es que vale el 10 y Pele 13, ¿sabes? O sea, telita. Ojo. ¿Lo que ha aguantado esto? Ojo. Qué putada, tío. No he conseguido cancelar por poco. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¿Le mataremos a este al menos? Yo creo que lo mataremos. ¿Qué tiene Serket, comprado? Taca, taca. A ver, se cargan alcaturo estos al menos. Está bien. Vale, voy a ir Mystical, ¿eh? Quiero hacer daño. Puedo hacer mucho daño y encima, a ver... Me va bien. Es un item que me va bastante bien. ¡Gel está reventada! Lo que le ha metido el Rama a Gel. Se lo ha reventado. Vamos. Gel muerta, también Pele. A ver, el Rama está fallando a todos los básicos, pero... Qué desastre, loco, tío. O sea, ha fallado literalmente todo. ¡No! Vámonos y ya está. No vamos a matarlos. Con Mystical podría matarlos, quizás. Pero aún no. Ahí el Rama la ha liado muchísimo. Ha fallado infinitos básicos, tío. Está jugando en general bien, pero ahí... Ha sido una liada importante, porque... Si mataba a esa Gel antes de que llegara el Kebri con la ulti... Lo tenía. ¡Gefen! Aquí está Pele también. Con cuidado. Una gold se hace. Se hace, se hace. Se hacen los combis tranquilamente. En el Kebri cerca no es lo mismo. El daño que le hago a este tío... Cambia un poquito. Joder, lo he reventado. Con el Kebri como le he quitado a tan poco. Solo por este ítem le he quitado a tan poco. Es que me sorprende demasiado. Sorprende demasiado lo poco que le he quitado antes con las cadenas. Sesenta y pico. No sé. Qué random, la verdad. Ahora con el Mystical que haciendo daño más lo otro. Ahora hago mucho más daño. Están haciéndose esto. No me he quitado mucho, la verdad. ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! ¡Un sub! Es que no bajan la vida. No bajan vida. Los tres mágicos, tío. No puedo ultear aquí porque está la gel esperando a eso. Justamente. Voy a ultear ahora. Ahí está. San Junto viene. Yo no puedo ultear. Justo ulteo. Es como estoy muerto. No ha faltado la agenda y a saco para pelear esto. No falta a gente a saco para pelear esto. Por lo que está curando gel, tío. Madre mía. Necesitamos anti-healing por un tubo. O sea, voy a pillar pestilla. Uf. Voy a pillar Ankh. ¿Dónde está Ankh? Pero 100%. 100% Ankh. Necesitamos al Rama, realmente. O sea, el Rama va peor que el otro, ¿no? No sé yo qué es mejor, la verdad. Que venga el Rama o qué no. Pero Cthulhu... Hostia, qué bueno. Cthulhu... Hostia, no creo que aporte más que Artyom. Salvo en el momento ulti, evidentemente sí. Pero si no, no. Si no, no tiene por qué aportar más. La tirarán, cariño. No, pero ¿por qué no hay nadie pegándole, tío? Porque estoy literalmente solo, tío. ¿Qué es? No sé. O sea, ¿me estás diciendo que el Cthulhu está pagándolos a todos? Es que no entiendo, tío. No entiendo. O sea... ¿Por qué no hemos... Estoy contra 3, ¿yo? Literalmente contra 3. O sea, el que es jugando dash para atrás también en vez de dash para adelante, tío. Teniendo un Pride win comprado. Lo que sé. Tenía un buen momento para matar gente. Con ser ketter ahora. Necesito el anti-healing, ¿eh? Lo que pasa es que no sé qué comprarme. Estoy aquí intimidando un poco. Hostia. Estoy full donet. Han aparecido aquí 4, tío. Te vamos. Desde debajo de las piedras, literalmente. Attack Raylane. Con 2 estaba bien, pero con 4 no, ¿eh? Con 4 no estaba bien. ¿Quién me quita más, tío? Es que creo que la pele es quien más me quita. Sí. Sí, pero es que no debería estar pegándome a mí la pele, tío. Es lo que me da rabia. Voy a pillar esto y ya está. No, voy a pillar el otro. Contagio. Porque voy a comprarme luego la Winged que me da resistencia mágica. Así que... Esta contagio. Rama no tenía manapa ulti, probablemente no. A ver si se lo cargan, ¿vale? Bueno. Hay que seguir farmeando. Llegamos contagio. Tendremos ya un 25 más de antihealing. Es necesario. Y tengo la un quitar, o sea que está muy guay. No lo tengo claro. Caragamba, muchas gracias por 19, tío. Yash, muchas gracias por los 4 mesazos. Muchas gracias por haber ganado. No me queda mucho para ir full, realmente. O sea, contagio en starter y la Winged. Es que no me queda casi nada. Contagio me queda 200 de pasta. ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Sumsum! Vale. Ya me llega. Vamos a pillar el contagio y no vamos allá. Aquí hay un par de wards. La primer ward que compro en toda la partida. Están muy fuertes. Guay. Lo que pasa es que están peleando sin mí. No, eso no es bueno. Es que aquí da igual que de un bling culte a todos, tío. Literalmente es irrelevante. Ay, le voy a cortar los bichas a este. Esto es que lo mato. Tiene que tirar a Ege si no muere. Bichas a Ege se ha tenido que tirar. He tirado a Anka aquí de puta madre. Vale. Vale. Los hemos pelado a todos. Menos que Pri. Está bien. Y tanquear y ya está. El Rama tanquea también. Si nos lo roba que Pri, pues ya, pues no. Mala suerte, supongo, ¿sabes? Hay que seguirlo, hay que seguirlo. No se entretengan porque si no... Ok, perfecto. Ahora ya vi el starter encima. Buah, que de puta madre. Es que era más barato ahora que una starter, ¿no? Que me da una aura más. O sea, que guay. Más protecciones para el equipo. Y de último, pues vamos a por la wing, ¿eh? Vamos muy fuertes ahora mismo. Vamos muy fuertes. Nosotros como tanque. Me siento muy poderoso. La diferencia es que Pri, mirale, tres ítems. Que estará a punto de acabar el cuarto por eso. Pero yo tengo el starter. Es como... Ítem y medio prácticamente de supor. Es buenísimo. No ha llegado. Pensaba que llegaría, pero... No. 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 ¿Cómo he tenido que tirar un Kingston? Dar a los Snipes a ver. Uf, si le daba. ¿Ves? Lo que pasa es que el Rama está muerto. El Todd sí que no puede morir ahí, pero... El Rama está muerto. Ah, estamos bien. Estamos bien. Joder, viene Heal. Como loco va la arte, ¿eh? Adelante. Poniendo un poco el pechito por el equipo, ¿eh? ¡Hostias! Pasa, Aegis de Lanud, ¿eh? Aegis a Nut. ¿Qué ha sido eso? ¡Untia! ¡Un sub! Bueno, esto se pierde fuerte, ¿eh? Intentaré aquí dar cosillas a los compañeros. Vamos, estamos aquí, McDonald's. ¿Y eso aguanto yo? Bueno, voy a aguantar mis cojones. Mis puta pelota voy a aguantar aquí. Creo que Arty... No, qué puta, le encanta el ajo. Yo creo que Arty salva, pero... Hay que irse y ya está. Está puseando bien la Serket. Para que no puedan tirar nada ya. ¡Oh, Relic o Winged, tío! La verdad es que Relic me gusta más que la Winged aquí. Van sin minions. No pueden tirarlo bien, por suerte. Ha limpiado muy bien ahí la Serket. Ha sido muy pocho esto. Es que con las ultis ellos son muy fuertes. En la ulti de Cthulhu también estaba muy low nuestros compañeros. Sabía que había dado muy low gente y, bueno, era difícil. Me grideaba mucho ahí también. Tengo solo un 10% de cooldown, tío. Te doy asco loco. A ver. Anur tiene críticos, pero me está pegando fuerte. Uf, esa última sí que me ha pegado fuerte él. Aunque, bueno, también me ha pegado fuerte todo el mundo aquí. Pero Anur me ha reventado. Un que tiene tampoco tiene penetración aún. Estando capeado aún no me quitará suficiente con los críticos. Ahora tendrá que ejecutar por eso. Vamos a comprar la poti para el cooldown y el daño. Tal cual. ¿Qué con el 2 capeo, tío? La resistencia física. La tengo casi capeada sin tirar nada, ¿sabes? Tengo que pillar me la han mejorado por eso. Y le ha sido bastante mejor. Ataque, fire. Ok. Ataque, fire. Este hombre nivio está a la derecha. A ver, ¿es YOLO? No ha sido tan YOLO. Está bien. Van a echarse ahí la inmunidad, pero voy a poner el anti-healing en que salgo. ¿Vale? Están con mucho anti-healing. Hemos matado... A ver, ha salido uno por uno. Un momento, tampoco es para tanto. ¿Puedo salir esto bien? No lo tengo muy claro. Acima tenemos el... Uf, se ha calentado hasta gel, ¿eh? Sigo tancando aquí. Ahí es. Se ha flipado mucho. Han conseguido defender la derecha, eso sí. Y tenemos nosotros el fire, pero bueno. No es muy worth it. La compra de la han mejorado. Y el blink mejorado. Y ya está. Tenemos tres fires. Pochos. Este va con la build de arcos, ¿eh? El rama este. Y otro va críticos. Tendré que hacerme anti-críticos, probablemente. Ya tengo la un ready para reventar, ¿eh? A la gel. La verdad es que se ha comprado un Discord y ahora va a tanquear bastante más, pero... La sigo reventando, yo creo. Tengo un montón de power con el fire. Esto podemos robarlo. Yo quiero robarlo. No voy a dejarle sub-bufos si podemos robárselos. Me lo quedo yo de gratis, ¿sabes? Con lo que pego. A ver, habrá que atacar derecha, ¿no? Yo puedo entrar y forzarle a que la gel se ponga ahí y se pongan todos como en bandeja. Pero es que no sirve de nada. Mira un poco rana. Mierda, va a entrar por detrás. Hay que estar aquí dando pila al equipo. A ver cómo sale esto. Eh, no salió mal. Muchísimo loco. Uf, me ha salvado a un pali. Igualmente, aunque muriera yo, salía worth it, pero... Me morí yo, salía más worth it todavía. ¿Qué muero? ¿Me ayuda alguien? ¿Qué muero? ¿No ha ganado a un supermundo de daño, loco? ¿Qué ha ganado a un supermundo de daño, loco? Dios, han durado Joder, que vinimos a jugar, la verdad Con Ares Creo que hemos aportado muchísimo Toda la partida, prácticamente Me he sentido cómodo Alguna grideada, además Como siempre yo que juego Ares Las cosas como son, pero Pero me he sentido bien Me he sentido bien Me he sentido bastante bien Las cosas como son 23.000 de daño he hecho Y he tanqueado 80.000 Joder Me he metido el pechito fuerte Me he metido el pechito fuerte GG